¿Qué te pasa chiquillo? ¿Qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa Y hasta ahora lo supe de repente Cuando oí pasar la lista y ella no estuvo presente La de la mochila azul, la de ojito a dos milones Me decobran inquietud y bajas calificaciones Y al recreo quiero salir, no me divierto con nada No puedo leer ni escribir, ni hace falta su mirada De recuerdo me quedan sus colores La de la mochila azul, la de ojito a dos milones Me decobran inquietud y bajas calificaciones Y al recreo quiero salir, no me divierto con nada No puedo leer ni escribir, ni hace falta su mirada No puedo leer ni escribir, ni hace falta su mirada